Desapercibido Ayuda a su gente Amistades pocas Y entre ellas están las del niño Vicente No soy tan bajito Tampoco soy alto Pero soy güerito Saludo a la chica del EMI Y también a la del chaparrito Este es un buen compa Que limpia la obra Allá en la frontera El número uno Un amigo serio Que no se acelera Las paredes hablan Por eso a mis cales Los hago a la sorda El enfrentamiento Estoy a una señora Allá por su honora El número once Al frente con bazooka Granada y pistola Son cosas que pasan Café es el oficio De última hora No habla de violencia Pero no se meta No hagan su instinto Mujeres hermosas Mirada que renta Una super al cinto Se le ve tranquilo Y seguido se empieza Está acá no hay rato libre Está con punteros Claves y blindajes Y gruesos calibres Paso en el final Un buen compa Tienes un buen compa Un buen compa Un buen compa No hay rato libre Con todita la manada, haciendo historia fija No nos rajamos de nada, esos vatos que se creen No va por quemar la llanta, hacemos y deshacemos A toda esa gente lacra, somos gente de negocios No andamos con chingaderas, las cosas las arreglamos Al estilo clave nueva, si les queda el pinche saco Pónganse los ajustados y digan lo que quieran Se les sigue rifando, respaldado por los grandes De esa gran delincuencia, listos y bien activados Controndando las calles, vamos jalando la banda Para empezar el desmadre, sigan de envidiosos Vayan a chingar su madre Me despido del corrido, recordado quienes somos Senemi y plebada, que suegan los zumbidos Por la bristola y santana, somos reconocidos Ya no soy el ayudante, hoy soy jefe de las plazas Ya no son cuacas de anguilos, las compran que estuneabas Un tiempo rico en presión, ahora soy el botón blanca Ese rancho de la parte, si vieras como te extraño De una prisión de Durango, se les subo licenciado También se llaman el tío, jefe de jefe fermentado El dinero da poder, como ya todos lo saben ¿Cuál es ser en mi terreno? ¿Dónde más me desagarre? Puerto Rico, mi cuenteo, tengo apoyo en todas partes